Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú Cuando tu sonrisa Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo esconderte a mi lado Solo esconderte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar Cuando tu sonrisa Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo esconderte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Solo en tus brazos me siento seguro Tan bonita Tan bonita Que le da celosa al cielo Le va bien lo que se pone Y no arregla su cabello Toda la vida me siento Porque odio usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezcas Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Déjame explicarte Que te quiero No te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Me regalas Discos y sonrisas No me hace esperar Y no elige mis camisas Quiero que aparezcas Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Déjame explicar Déjame explicar ¡Viva! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video